¿Cómo empezó tu interés por la ciencia y en concreto? Desde siempre, desde que en la educación primaria alguien me mencionó la palabra genética y empezaron a describirme los experimentos de Mendel, consideré que esto era algo apasionante y decidí, debía tener muy pocos años, decidí que me iba a dedicar a eso y a veces los sueños se cumplen y acabé trabajando de genetista. Vamos a empezar por tu último libro. ¿Nos puedes contar un poco sobre el libro Editando genes, recorta, pega y colorea? Este es un libro que tenía ganas de escribir porque explica la historia de unas herramientas de edición genética que se llaman CRISPR y que nos han cambiado la vida a muchos científicos. Ahora bien, porque nos permiten hacer un tipo de experimentos y modificar a voluntad prácticamente cualquier gen de cualquier especie y esto es algo que no podíamos hacer y estamos hablando de algo que justo apareció apenas hace siete años, es algo muy reciente. Fuimos nosotros el primer laboratorio que implementó esta tecnología en animales en España y acabé conociendo a la persona que de hecho dio origen a toda esta revolución, que es un microbiólogo también español del sur de España, de Alicante, de la Universidad de Alicante que se llama Francisco Juan Martínez Mojica. Y Francis Mojica, que es como quieren que le llamen, fue el que me presentó todo el universo de sistemas CRISPR que en las bacterias, ellas los usan para defenderse de los virus que las acechan. Nosotros las hemos redescubierto para promover los cambios en secuencias genéticas a voluntad. Y el libro se llama Editando genes, recorta, pega y colorea. Es un libro de divulgación científica, es un libro que está escrito para todos los públicos, para quien sabe de biología y para quien no sabe de biología pero le interesa, de los investigadores e investigadoras que hay detrás de cada uno de los hallazgos, de los descubrimientos que hay ahí. ¿Hasta qué punto es ética la edición genética? ¿Hasta qué punto es ético manipular, genes, clonar? La ética no impone una determinada vía de trabajo, sino que obliga a reflexionar y obliga a categorizar beneficios frente a riesgos y a tomar la ruta que potencia los beneficios y minimiza los riesgos. Si se trata de aplicar esta tecnología para intentar corregir enfermedades graves de base genética para las cuales hoy en día no hay ninguna cura y los pacientes afectados solamente pueden tener un tratamiento paliativo y que en muchos casos acaba conduciendo la muerte prematura de estos pacientes, yo creo que hay un imperativo moral de intentar aprovechar todas estas nuevas tecnologías y es ético precisamente la utilización de estas tecnologías para intentar corregir estas mutaciones. También lo es cuando las queremos aplicar para mejorar en biotecnología vegetal o biotecnología animal, tanto plantas como animales, para que estén mejor adaptadas al cambio climático, a las diferentes plagas que las acechan y que aumenten la producción y permitan contribuir a solucionar el grave problema al que nos enfrentamos como humanidad, de intentar alimentar a una población mundial creciente para la cual no tenemos alimentación para todos. No lo es cuando intentamos aplicar, bajo mi punto de vista, estas tecnologías para adquirir capacidades físicas o psíquicas que no tenemos, pero que nada tienen que ver con la enfermedad. Hay una corriente filosófica actual que se llama transhumanismo, que conocerás bien. En el transhumanismo lo que se pretende es trasladar a las personas el beneficio posible, al menos teórico, de estas tecnologías para convertirse en superhombres o en supermujeres. Desde el punto de vista teórico, puedes estar más o menos de acuerdo con el desarrollo de esta corriente, pero la puesta en práctica del mismo plantea muchísimos dilemas. Solían decir que un niño concebido por amor tenía una mayor probabilidad de ser feliz. Ahora ya nadie lo dice. Diez dedos en las manos y diez en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya, ahora, a los pocos segundos de vida ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte. No importaba que me entrenara o que estudiase, la mejor puntuación del mundo no serviría de nada si no tenía el análisis de sangre adecuado. Ahora que hablabas de transhumanismo, se me viene a la cabeza un personaje como el doctor Josep Mengele. Mengele hizo estudios que tenían que ver con la genética, estaba obsesionado, y realizó innumerables estudios con seres humanos. La eugenesia, el problema que plantea es que no es un desarrollo teórico, sino que desafortunadamente, desgraciadamente, se puso en práctica durante la Segunda Guerra Mundial, en particular por diferentes científicos alemanes, pero cuidado, no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, también hubo intervenciones eugenéticas de esterilización masiva de personas discapacitadas en Estados Unidos de América, por ejemplo. Desgraciadamente tenemos una historia pasada en el siglo XX, por eso esa historia triste anterior que tenemos nos obliga como humanidad a ser muy precavidos, a ser muy cautos ante cualquier intento de utilización de esta eugenesia. Uno suele pensar que los investigadores son libres y puedan hacer cualquier investigación, no es cierto. Como cualquier otro grupo humano, tenemos un marco de trabajo, y ese marco de trabajo lo delimita la legislación. Los biohackers, de todas formas, están al margen de las leyes y las regulaciones. Efectivamente, son situaciones alegales. En Estados Unidos, que es donde están la mayor parte de ellos, La agencia, la FDA, ya ha dicho claramente que están fuera de toda regulación. Yo creo que lo siguiente que va a ocurrir es que va a actuar contra ellas, sobre todo porque pueden ser un peligro de salud pública, sobre todo si alguna persona sigue los consejos de algunos de ellos y se autoadministra de forma no regulada, se autoadministra este tipo de reactivos. A nadie se nos ocurre de nosotros el tener isótopos radioactivos en casa. Por mucho que llame a una empresa y que les diga enviadme uranio 235 a casa, no me lo van a enviar porque no tengo una instalación radioactiva en casa. En cambio, si yo entro en algunas empresas que venden reactivos CRISPR desde mi casa, con mi tarjeta de crédito, me lo van a enviar a mi casa. Y esto no debería ocurrir. Debería haber un filtro que impidiera a estas empresas el poder suministrarme estos reactivos. Si un grupo de biohackers que están al margen de las regulaciones y de las leyes quisieran clonar o quisieran hacer experimentos de edición genética en su casa, ¿podrían hacerlo? Lo hacen, lo hacen. Si revisas, hay una serie de cuatro capítulos de carizo documental en Netflix que se llama Unnatural Selection, Selección Antiratural, que bueno, de una manera yo creo que bastante clara, pues presenta lo que es el fenómeno biohacker, presenta los peligros y de una manera muy dramática, pues también presenta a lo que se enfrentan y a lo que ocurre. No quiero desvelar los detalles por si hay alguien que no lo ha visto, pero es importante que la gente lea y que la gente entienda que una cosa es el desarrollo filosófico del transhumanismo y otra cosa es la aplicación práctica del mismo. Luis, ¿en alguna entrevista te he oído decir que de alguna forma somos todos mutantes? Siempre somos mutantes. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Claro que sí. Nosotros tenemos, tú y yo, tenemos 20.000 genes, de los cuales, de cada uno de ellos tenemos, en general, dos copias, la que le damos de nuestro padre o de nuestra madre. Para la gran mayoría de genes, con el mero hecho de que una de las dos copias funciona, es suficiente para garantizar que todo va a estar bien. Hay algunos genes, muy pocos, que necesitamos las dos copias, pero para la gran mayoría, con una es más que suficiente. Esto quiere decir que muchos de nosotros estamos transportando copias adicionales que no funcionan, que son mutantes, y que vamos pasando de generación en generación. Las hemos heredado a nuestros padres y las vamos pasando a nuestros hijos, con lo cual somos portadores de mutaciones. En algunos de estos casos, si tanto de nuestra madre como de nuestro padre, hemos heredado copias que tienen alguna mutación, vamos a ser mutantes para ese gen. En realidad, muchos de nosotros, por no decir todos, tenemos mutaciones. Lo que pasa es que son mutaciones que pueden tener un efecto, afortunadamente, la mayor parte de las veces, un efecto menor. Yo soy mioki, de decir que algunos de los genes implicados en el desarrollo de mi sistema visual están afectados. Mi madre también era miope, yo he heredado de la miopía de mi madre, con lo cual yo soy mutante. Puedo tener niveles altos de colesterol, que también están condicionados genéticamente. Por ejemplo, yo que trabajo en albinismo, las personas con albinismo que carecen de pigmento y tienen unos problemas graves visuales, ahí puede ser más claro que son mutantes porque lo vemos. Pero aquí, en cambio, cuando ves a mí, te dices, no, no, si tú no pareces mutante. Bueno, mutante quiere decir que eres portador de mutaciones, no quiere decir que tengas unos cuernos, o tres orejas, o dos narices, o algo muy frecuente, el carácter pelirrojo, el carácter de pelo rojizo, de cara con pecas. Eso es una mutación en otro gen, que también necesita de la presencia de las dos copias mutantes de padre y madre. Por eso todos somos mutantes, y esto nos recuerda que cada vez que estamos estableciendo una pareja y deseamos tener descendencia, pues estamos jugando la ruleta de los genes, porque se van a mezclar copias de una persona y copias de otra, van a constituir un nuevo ser, y ese nuevo ser, en general, para la mayoría de los 20.000 genes, pues va a poder funcionar. Si se da la desgraciada o la triste circunstancia de que para un determinado gen, las dos copias que hereda son copias alteradas, son copias mutadas, y este gen resulta ser importante para algunos sistemas o desarrollos, pues va a manifestar esta enfermedad. Es el caso de la distrofia muscular de Duchenne, es el caso de la retinosis pigmentaria y tantas otras enfermedades de base genética. Recomiéndanos un libro que tenga que ver con el tema de la genética, que te haya apasionado, y que le recomiendes a la gente que quiera aprender sobre cuestiones genéticas de una perspectiva divulgativa, no demasiado compleja. Yo creo que nunca está de más la lectura del gen egoísta de Richard Dawkins. Creo que es un buen libro para hacernos reflexionar. Y creo que la doble edice de la ADN de Watson, por otros motivos, también tiene un contenido histórico. Este es un libro muy criticado, sobre todo actualmente, debido a las teorías y a las ideas que ha manifestado el propio Watson. Bueno, en Redif, que es la red iberoamericana de innovación y conocimiento científico, tenemos miles de libros y de artículos de temática científica en acceso abierto. Quería pedirte que invites a quienes nos estén viendo en esta entrevista a que lean más, a que se informen. Pues encantado, Patricio, por esta entrevista y por la difusión que hacéis desde Redif. Creo que es importante que leamos. La cultura, la información, es la que nos va a sacar, no solamente de la ignorancia, sino es la que nos va a sacar de todos los problemas que tenemos en la actualidad. El leer, la información nos protege. Estos días estamos viviendo una pandemia debido a un coronavirus, pero hace 100 años, hace un siglo, hubo otra pandemia similar, en 1918, causada por el virus de la gripe. Y es sorprendente los mismos problemas y los mismos retos a los que tuvieron que enfrentarse y hasta cierto punto estamos al mismo nivel en 1918 que en el año 2020, porque ni entonces había una vacuna ni tratamientos contra la gripe, ni ahora hay una vacuna ni tratamientos con el coronavirus. Con lo cual, los protocolos que se hicieron en su momento siguen siendo válidos en algunos casos, sobre todo de distanciamiento y de protección. Y es sorprendente ver incluso como en aquel entonces también había grupos que se oponían a llevar mascarillas también. Con lo cual, algo que nos parece muy moderno, pues no es tan moderno. O sea, los grupos antisistema han existido desde siempre. Y esto lo vamos a encontrar leyendo libros. O sea, yo invito a todo el mundo que nos esté viendo y escuchando que lean libros cuantos más mejor de los temas que les apasionen. En biología, en genética, hay temas apasionantes. Gracias.